Vale, pues como bien estábamos diciendo, aquí hay una seducción, sobre todo a nivel material, en el cual hay que tomar una decisión muy importante porque si es cierto que aquí le están dando una estabilidad, veo que en el mundo de la persona de tu interés ha hecho las paces con alguien. Ha hablado con una persona en el cual le está seduciendo de nuevo, compartir lo que tiene con él o con ella, esto es una persona que tiene que sacar de su vida porque no le crea ningún bien, pero ahí está, ¿no? O sea, la tentación, la seducción siempre están cogidas de la mano. Ahora bien, ahí está ese nuevo camino, pero la energía es suya, ¿qué es lo que quiere manifestar? Seguir y aclimatarse a lo que le están diciendo, a la curiosidad de a ver qué es lo que le puede estar ofreciendo esta persona o continuar su propio camino. Ahí llega comunicación con esta persona, pero claro, también depende de él o ella el entrar en esta trampa del destino, de este diablo, o continuar. Nadie le obliga, ahí está Libra Verdrío. ¿Qué es lo que esta persona, a dónde va este camino? ¿Qué le lleva a esta persona? Pues le lleva a trabajar con autónomo, montar su propia empresa, su propio negocio, cambiar de empleo, tiene mucha experiencia, todo lo que ha aprendido a hacerlo con una cosa solo, es decir, ha aprendido muchas cosas, pues venga, pues con esa materia va a emprender algo. Es lo que tenía. Además, es una persona talentosa y muy trabajadora. Puede hacer lo que quiera porque veo que tiene abundancia. Entonces, si lo que quiere es trabajar, va a tener que tener las cosas muy claras para tomar la determinación de decir, no, me voy por donde estaba viniendo porque esto es una gran oportunidad de trabajo, de estudio, de una nueva empresa, lo que sea, y este camino no lo quiere cerrar. O sea, depende de él o de ella que esta persona, que esta tentación sea un obstáculo para su camino y se encuentre en un laberinto en el que al final se cierran los caminos llevando a la derrota. Porque estaría repitiendo, ya no un patrón, pero sí una tentación. Dejándose llevar por la brillantina que esta persona, que desde luego que tiene que salir de su vida, le hace temer. Tiene varios caminos abiertos. Uno va al éxito, el otro va a la derrota. Pero, como bien nos dice el mago, en sus manos está. El libre averbido siempre está ahí para todos. Por eso tiene que avanzar, porque tiene todas las herramientas en su alcance para poder hacer lo que quiera, con total seguridad. Por eso, dar un paso hacia adelante, aunque se obtuvo que haciendo lo que tenía pensado, va a ser lo más positivo. Porque si tiene tantas opciones, ¿qué es lo que pasa? Que si tenía solo una, no tiene duda. Pero cuando ya le vienen más opciones, ¿cuál de todas elige? ¿Se dejará llevar por el corazón? Veo que esta propuesta que esta persona le hace, se la va a estar reflexionando muy bien. No va a contestar con rapidez. Más bien se va a tomar su tiempo para meditarlo. Y así poder tomar una decisión estable. Veo que en esto que va a hacer de apartarse para poder decidir qué acción toma, le va a crear un gran conflicto interno. En el que le veo agachando la cabeza, porque se va a encontrar de nuevo en ese laberinto, en ese callejón sin salida. ¿Por qué? Porque si lo que está buscando es una mano amiga, una estabilidad, no puede dejar su vida en manos de nadie. Sino más bien buscando la individualidad, la liberación. Por eso el juicio dice, ¿quién lleva las riendas de tu vida? ¿Tú o los demás? Ahí llega que se empodera, porque sabe que es su propia responsabilidad. Llega el amor propio. Es decir, esto es una gran bendición en la que le ayuda a cerrar una puerta y abrir otra totalmente diferente. Porque ahí hay una puerta con luz. Las cuerdas atan. Y aunque se sienta con impotencia, porque quizás se pueda equivocar, ahí llega una gran oportunidad y con grandes expectativas de continuar haciendo lo que tiene que hacer. Por lo tanto, se va a estar mandando mensajes con esa persona. Ha sufrido mucho. Veo que llega una charla sincera. Amigable, en la que todo va a quedar bien, pero también llega una nueva aventura. Hacer las cosas a su forma. Y con esa forma, coge la energía positiva para encontrar esa liberación. Aunque emocionalmente veo que tiene muchos frentes abiertos, es capaz de liderar con todos. Viene mucho movimiento. Vamos a continuar. Me dice que tiene totalmente claro que esta persona entrega, pero también luego quiere algo a cambio. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vale. bueno, pues esta persona veo que hace su camino esto que estoy viendo es bastante fuerte porque lo que veo es que va a continuar haciendo lo que quiera hacer no le va a hacer caso a este rey de pentáculos a esta persona que le da tentaciones para tenerle a su servicio y esta persona le va a estar bloqueando las finanzas le va a estar bloqueando las finanzas es decir, le va a intentar cerrar todos los caminos porque no quiere compartir lo que tiene con él o con ella le cierra el camino, se lo bloquea aquí ha habido una traición muy grande pero una traición que entiende perfectamente porque tiene un gran libro tiene una gran experiencia y sabía perfectamente que si bloqueaba a esta persona lo iba a cerrar los caminos pero esto también le hace ir más fuerte, trabajar mucho más por lo que esta persona busca y quiere porque tiene mucha sabiduría después de lo que le ha ocurrido con esta historia ese es el motivo por el cual su destino es positivo ¿por qué es positivo? porque esto le ha hecho entender mucho más cosas mucha más experiencia la experiencia le ha dado un gran talento por lo tanto veo que va a tomar la determinación de trabajar mucho más y mejor que esta transición le va a aumentar su economía y pueda hacer lo que quiera con su pasado y con su futuro tú darte cuenta lo que nos habla pueda hacer lo que quiera con nuestro pasado o con nuestro futuro alguien queda atrás ahí llega un reconocimiento ¿por qué? porque ya te has tomado una decisión y con lo que se va a estar manifestando es éxito y muchísima creatividad porque cuanto más complicado se lo ponen más creatividad como bien nos están diciendo aquí llega a tener es decir coge lo negativo en positivo y lo transforma a su favor por eso es una persona de éxito y puede manifestar lo que quiera asociaciones ideas por lo tanto llega un nuevo camino a seguir para esta persona a nivel familiar veo que hay una torre en la que va a estar defendiendo qué es lo que quiere cuáles son sus próximos planes o sea le da igual lo que le digan se va a tomar un descansito porque esta persona es una persona muy fértil muy próspera y veo que se merece que le den unas palmaditas en la espalda o que se la dé él o ella mismo porque la lucha que hay aquí tanto interna como externa porque hay personas que le hacen dudar hay personas que le crean tentaciones veo que es suficientemente valiente para seguir aprendiendo para seguir continuando hacia adelante y manifestar sus propios deseos más que los deseos de los demás por lo tanto esas ideas que le dieron para continuar en algo que ya ha pasado en su vida aquí estoy viendo una compra es como te voy a dar tanto si continúas con eso que ya ha pasado si estás con eso que si sigue con eso que quiere dejar va a recibir una herencia va a recibir donaciones va a ser una persona de éxito de mucha abundancia pero veo que esta persona no está dispuesta dice si no me quieres dar lo que me pertenece no importa yo lo conseguiré pero esto se acaba y se acaba porque tanto interés en que se quede en esa situación porque tanto interés en decirle mira el diablo dice mira te voy a dar esto si te quedas ahí aquí hay mucha abundancia vas a ser alguien con una gran reputación con un alto nivel social de más dice lo siento no me interesa me interesa más trabajar aquí a esta persona te voy a decir una cosa ha llegado a un punto de que se ha cansado ya de este juego que tiene totalmente claro que es lo que quiere y hacia donde va totalmente claro le pueden dar el oro le pueden dar el moro no importa lo que sí que sabe es que tiene que mirar por sí mismo más que estar mirando por lo que pueda recibir de los demás porque lo de los demás lo tiene aquí pero mañana lo puede tener así hoy le ponen la mano así y mañana se la ponen así y eso a esta persona no le interesa eso le hace grande el tomar decisiones con sabiduría y encontrar los caminos así se encuentran todos los caminos abiertos de la otra manera es una persona dependiente de los demás que cuando quieren le dan y cuando quieren le quitan por eso le hace una persona de éxito honorable una persona que sabe luchar por lo que realmente merece la pena y sabe que después de la experiencia que ha tenido puede ganar mucho en lo que viene lo que viene Bueno, efectivamente esto es una situación karmática, el volver a donde estaba es algo karmático, desde luego, no cabe en lugar a dudas y parece ser que esta persona lo sabe perfectamente. ¿Vale? Que estas personas lo único que quieren es hacer las cosas a su manera y si no las hacen a su manera se enfadan, ahí está a la vista de ello, le dan la espalda y esta persona dice, ¿por qué tengo que hacer las cosas como vosotros queráis? Si tengo mi propio libro, si hacen las cosas perfectamente, no hace falta que vosotros me digáis cómo, ¿vale? Le dan la espalda. Es decir, que tiene que estar a la merced de los demás como quieran hacer las cosas para tener que hacer, no, no le interesa. ¿Por qué no le interesa? Porque tiene un camino abierto que aunque tenga que hacer un sacrificio en su vida, tiene la llave para lanzarse sin miedo aunque le coma el dragón. Dejar de estar dando tantas vueltas todo el tiempo a lo mismo. Que aunque los ladrones de emociones le hacen dudar, también le han hecho entender que en realidad es una persona con muchísimo talento, una persona muy trabajadora y también le han hecho entender que al final la vida le compensará. Porque nunca ha tenido mala voluntad. Por lo tanto, ahí llega con determinación a triunfar y crear una estabilidad y un nuevo hogar. Y con ese nuevo hogar, una relación con la persona que realmente ama. Vosotros os vais a encontrar, si no os habláis, no vais a tardar mucho en tener esta comunicación para volver a retomar la relación. Porque en realidad la lucha que está teniendo esta persona a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de chantaje emocional de personas que no quieren que se vaya. Personas que le están dando herencias, dinero, manutención para que viva como rey o como reina, prefiere vivir como una persona humilde a estar viviendo así, pero totalmente entrampado o entrampada porque las demás personas son las que quieren llevar su vida. Por eso lucha por lo que realmente quiere, por lo que realmente se siente libre y siempre él o ella. Así que aquí veo que vais a entrar en armonía los dos. Va a estar defendiendo a capa y espada esta relación. Los dos estáis enamorados. Veo que va a hablarte honestamente de esto. Esta persona está enamorada de ti, desde luego. Ha aprendido muchísimo, muchísimo. Es que me está diciendo que la situación karmática va en cuanto al tema laboral también. O sea, entonces estamos en lo cierto. Tanto laboral como emocional era una situación que estaba ligada una con la otra. O porque ahí hay algún empresario o alguna empresaria con la persona con la que estaba o lo que sea, que le da mucho sustento por estar ahí. Pero si no está ahí a las órdenes, se puede ir por donde ha venido. Por eso mismo tenemos aquí al diablo que está diciendo. ¿Qué quieres? Tienes que saber elegir. Si estás aquí, vas a tener mucho dinero. Una gran vida. Pero si estás aquí, todo muy dulce, muy bien. Pero, ¿qué eliges? Y le han estado haciendo tentaciones muy sugerentes para que no esté contigo. El amor o el dinero. Y ha preferido el amor al dinero. Llegan mensajes de esta persona. Llega la armonización. Está siendo totalmente guiado, guiada. Que saque de su vida quien tenga que sacar y que no arruine lo que tiene. Una celebración. Llega una invitación. Esta persona, pues, mira cómo viene. Entregándote el amor. La verdad es que ha sido una lucha interna bastante importante y externa al mismo tiempo, ¿no? Que ahí está al juicio, desde luego. Veo que te lo vas a estar pensando. Hay mucho, mucho sentimiento. Pero también puedes dudar y desconfiar de que hay algo oculto. Y veo que no tienes ganas que te venga con tonterías, ni con problemas, ni nada de esto. Nada de esto. Además, veo que esta liberación es algo que va a poner todo en orden. Es que, claro, ya esto ya le ha pasado otras veces y sabe cómo acaba. Por eso no tiene miedo a que le coma el dragón. Ya ha entendido muy bien que tiene que tomar una lección sin miedo. Pero ya mismo, esto no puede continuar. Hay que, esto ya mismo, cortarlo ya mismo. Porque esta tentación de vivir como rey o como reina, pero al servicio de los demás, es algo que no quiere. Es algo que no quiere. Y eso le hace muy grande. Le crean debilidad. ¿Hay algo más que tengamos que saber? No estamos viendo. Bueno, ahí llega nuevo trabajo. Muy posiblemente tenga que ir a, veo con grandes proyectos. Ha elevado nivel de conciencia. Está siendo totalmente guiado, guiada. Sin embargo, aquí veo una circunstancia en la que intenta buscar muchas respuestas. Las encuentra. Y bueno, pues veo que va a estar pasando una transición. Porque esto es una transición. Pero también no perdiendo su objetivo al empoderarse y cerrar un ciclo. Aunque solo le lleve un puñado de monedas, sabe perfectamente que, aunque le dé una patada a una piedra, asume la responsabilidad de que se lleva con una bolsa de monedas, ¿vale? Pero es capaz de crear todo un castillo con lo que sabe hacer. Así que, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Va a saber dominar la situación. Y ahí llega una liberación. En un momento dado va a pedir ayuda a algún familiar y le van a estar rechazando, ¿vale? De acuerdo, se acaba todo. Y ahí llega esa nueva vida y ese nuevo amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!